El día de hoy, damas y caballeros, vamos a mirar la negociación internacional. O sea, ¿de qué se trata? Porque es que básicamente cuando uno habla de negocios internacionales, cuando uno está hablando de todo el tema de generar las acciones frente al desarrollo de las empresas, podemos hacer un análisis que hoy por hoy su enfoque está cambiando de una manera bárbara en todo lo que son el tema de las relaciones internacionales y las negociaciones internacionales de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque básicamente las negociaciones y los negocios son una parte fundamental para el desarrollo de las relaciones. Y reconocer las estrategias o el estilo de negociación, digamos que está influido completamente por los términos de la cultura, de la capacidad de adaptarse a las diferentes culturas y a los diversos mercados. Nosotros en clases pasadas ya hemos visto un poquito sobre el tema del protocolo, porque vamos a ver un poquito ese protocolo internacional, pero lo vamos a ver frente a los términos de la negociación. ¿Por qué? Porque pues los negociadores muchas veces proceden de distintos lugares, de distintos países. Y es fundamental desde ahí generar la acción de reconocimiento que se necesita frente a la acción de poder llevar con ellos, digamos, la capacidad suficiente para generar ese estudio, tratando de identificar esa cultura, esas acciones. Y todo se debe basar en lo que es una investigación realmente profunda y académica para generar esa experiencia como negociador internacional en donde tenemos que explorar el impacto de la cultura frente a las negociaciones de algunos países que vamos a ver, ¿vale? Entonces, básicamente ya hemos hecho esta introducción frente a la necesidad de llegar a los acuerdos mucho más allá de nuestro país, ya sea para un desarrollo empresarial o ya sea para las acciones afín frente a las líneas de desarrollo que necesitemos nosotros, frente a los términos de la acción del desarrollo humano. Entonces, ¿qué es ese término de negociación? Y la negociación global. Digamos que la especie humana se ha caracterizado siempre por conflicto de intereses. Y tal vez por eso es que la negociación existe desde que el hombre realmente requirió sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitaba que el ser humano llegase a mediar con otros para desde ahí generar las acciones necesarias para su desarrollo. Entonces, viendo este panorama, ya en las últimas décadas este tema de la negociación ha adquirido un mayor reconocimiento. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez más están negociando en mercados más globales. Por lo tanto, las diferencias culturales y esas partes de interés que comparten es la que nos componen la acción frente a la tensión que tenemos en el momento de generar alianzas estratégicas o inversiones extranjeras. como el comercio internacional, que hoy en día ocupa un puesto destacado en la economía de muchos países, el poder comercial con otros a nivel externo, no a nivel vital. Entonces, como consecuencia de esto, se está creando cada vez más una interdependencia de las economías que, digamos, se fortalece cada día más con el tema de la globalización. Entonces, a pesar de lo que hemos visto y expuesto durante el tiempo que hemos hablado nosotros sobre este pequeño tema que es muy grande, que es muy inmenso, que de hecho es una carrera, muchos empresarios encuentran muchos obstáculos en la concertación de las relaciones comerciales debido a una inmensa acción frente al término de la cultura y la diversidad. Lo que impide, en un momento determinado, hacer negocios que sean eficientes. ¿Listo? Entonces, claro, las diferencias en los estilos de negociación digamos que generan la importancia y el impacto del desarrollo frente a las estrategias que nosotros necesitamos. Y los métodos de la toma de la decisión deben irse orientando especialmente a momentos coyunturales frente a los términos de la contratación y la práctica y las conductas frente a los términos que son la negociación a nivel internacional, frente a los términos de la preparación que se debe entender frente a las diferencias y los contextos que conlleva a que una negociación sea o no exitosa en el contexto intercultural, digamos, de esa manera. Desde ahí que ese comportamiento es muy importante comprenderlo para que también desde ahí podamos generar las acciones necesarias y discursivas para que, digamos, en el momento ya de generar la acción de la negociación sea totalmente inclusiva. Entonces, desde ahí tenemos que, digamos, que la cultura... Hay muchos autores que han definido lo que es cultura y creo que ustedes los han visto mucho. Entonces, ahí se coloca este autor en donde habla de un patrón de supuesto básico, ¿no?, compartidos en una sociedad de acuerdo con las características nacionales, organizacionales, regionales, éticas, religiosas, lingüísticas y sociales. O sea, todo esto se puede ver como una manifestación de todos los sistemas de valor de los diferentes pueblos. Entonces, desde ahí, por ejemplo, el autor plantea que la cultura es la programación colectiva de la mente. Y ojo con este término, si lo quieren notar. La cultura es la programación colectiva de la mente que distingue a los diferentes miembros de un grupo humano. Entonces, digamos que esto lo que nos hace nosotros es diferenciarnos de otros. Y este grupo tiene diferentes formas de observar la vida, los negocios, las formas de actuar, de pensar, de sentir. Entonces, digamos que además de muchísima literatura que existe sobre el tema, hay otra que afirma que la cultura cumple un rol principal. Digamos que frente al término de los negocios internacionales, porque es estudiar esa transculturalidad, excursión de la palabra, sobre las negociaciones, lo que refleja la importancia de un lenguaje, de unos patrones de pensamiento, de unos sentimientos, de unos modelos de comportamiento en los estilos de negociación. Entonces, desde ahí miramos que nos toca hacer un análisis de lo que implica la cultura, incluyendo todo lo que hemos hablado antes. Y mirar cómo se ha evolucionado frente a estos términos, para que nos ayude a generar menos cantidad de limitaciones y mayor variedad de acción frente a lo que es llegar hacia el otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que la cultura tiene mucho que ver en el proceso de la negociación. Frente a los términos de la toma de decisión, se concentra desde los valores culturales, por lo que las diferentes culturas son clave para el proceso negociador. Si se maneja bien, digamos que puede ser algo en donde puede generar una acción, en donde los resultados se puedan prever frente a los términos de la cooperación entre las partes. Pero si no, pues se convierte en un obstáculo. ¿Vale? Un obstáculo que es muy complicado de poder seguir. Además, porque la idea de todo esto finalmente es la acción de persuadir, si es así o no, es el término que se utiliza, al otro, pues para que acepte su condición en virtud de la comprensión cultural. Entonces, desde ahí el negociador establece estrategias que le ayuden a desarrollar ese proceso. Y todos esos actores y acciones se deben manejar en base a los términos culturales. ¿En dónde están esos términos? Por ejemplo, en lo que es la interacción social. O sea, el comportamiento cultural de los negociadores será decisivo en los resultados del proceso, pero tendrán que generar acciones de confrontación y debates de uno y de otro lado. Entonces, desde aquí el uso del lenguaje del negocio, digamos, no solo es en términos de un idioma, sino de una expresión de comunicación y de lenguaje corporal, ¿no? Lo que se le llama kinesis. Y los manejos y las distancias. Lo que se le llama proxema. Entonces, desde ahí debemos mirar que la esencia de la negociación es la presentación de la relación humana, de esos hábitos, de ese lenguaje, de esa psicología, por ejemplo, que tiene que basarse en algo específico en cada uno de los negociadores. Entonces, claro, existen diversos aspectos culturales que son determinantes a la hora de la negociación y cuya apreciación varía según la cultura, como la jerarquía, el individuoismo, lo que vamos a ver hoy, que yo les mostré la semana pasada un poquito, y vamos a profundizar en algunos países asiáticos, que tienen unas facetas bien interesantes y que se ha convertido también en un colectivo frente a los términos del pensamiento de las negociaciones. Entonces, pues, si usted se fija bien, la posición de la cultura ya es muy importante y tiene que ser manejada con exactitud. Las preocupaciones e intereses tienen que generar las acciones frente a los términos de la decisión según el aspecto intercultural. Entonces, vamos a entrar ya en este momento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, en este preciso instante? ¿No? Perfecto. Entonces, entremos en materia directamente con lo que habíamos quedado ya esta pequeña parte en la semana pasada. El estilo de la negociación internacional frente al estilo americano. Entonces, miremos lo que este estilo de negociación se caracteriza por poner un especial énfasis en la etapa de la perrosión. O sea, el americano siempre se va a llenar de argumentos para persuasión. Sí, digamos que pueden existir otras etapas frente a los términos de las negociaciones de la apertura, de la negociación encierra, de la negociación no. Para ello, lo más importante en este tema es ese acto frente a las acciones para tener énfasis en la persuasión. Se valora, en este caso, desde el punto de vista de lo que es el estilo americano, la interdependencia. O sea, que yo voy a ser importante para usted como usted va a ser importante para mí. Ese es uno de los modelos, ese es uno de los modelos que yo me manejo. Así como, digamos, esa igualdad de las relaciones humanas durante la negociación. Entonces, existe una cierta tendencia a una negociación competitiva desde este punto de vista. Ah, bueno, Anelisa, perfecto. Perfecto. O sea, no, señorera, no pregunta o algo que no te parezca del estilo americano. Doña Anelisa. Ah, ok, perfecto, sí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al americano le gusta, digamos, exponer el término de la interdependencia frente a la relación de igualdad en la parte humana durante las negociaciones. Entonces, desde ahí se genera una cierta tendencia hacia una negociación competitiva. Entonces, el hacer negocio en los Estados Unidos con personas de una cultura y forma de negociar diferente genera una acción de gran riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecemos con que el primer ítem que tenemos que ver acá es que hay una personalidad que tienen ellos y es que el norteamericano es muy seguro de sí mismo. Es una persona muy espontánea. Pero desde el primer impacto y esa acción del primer contacto se muestra muy cordial. Le gusta, digamos, hacer sentir a la otra parte en confianza. Por lo que se muestra siempre como una persona sencilla y sin mucha formalidad. Ahí es algo en donde nuestro caso hace un muy buen análisis porque es un muy buen negociador. Se muestra siempre siendo una persona no informal, digámoslo así, pero, digamos, sí muy sencilla. Y eso hace parte de su estrategia. Las motivaciones. A la hora de negociar, digamos, las personas, los norteamericanos, le dan mucho, mucho, o sea, le dan una importancia muy amplia, digámoslo de esta manera, a ese término del beneficio, y es una palabra importante para utilizar con ellos, y la rentabilidad. Entonces, por supuesto, son personas que son rápidas negociando, pues no les gusta perder el tiempo. Entonces, una vez se llega a un acuerdo, se despiden y se van. Chao. No hay tiempos. ¿Vale? Porque su forma de negociar, digamos, ellos procuran enfocarse en todos los asuntos de manera positiva. O sea, van al gran para encontrar soluciones válidas y oportunas que, digamos, nos muestran las divergencias de una forma sincera y sin ningún tipo de manipulación. Invitando a la otra parte a hacer lo mismo. Entonces, sus argumentos son razonables y presentados siempre de una manera muy enérgica. Siempre se basa en su seguridad. El americano, por sí, lo que le gusta es la seguridad y la experiencia frente a los términos de conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, claro, el americano, por ende, goza de una gran habilidad para mediar y para negociar. Entonces, los norteamericanos son de ese grupo de personas que no tardan mucho tiempo en tomar decisiones. Y por naturaleza, al americano le gusta asumir riesgos. ¿Sí? O sea, no les gusta correr riesgos, sino todo lo contrario. Les agrada. O sea, no es que no les guste. O sea, no, no, les encanta. Pero, pero, les tranquiliza negociar con personas que les ofrezca siempre algún tipo de garantía. ¿Vale? Entonces, desde ahí, siempre debemos recordar que existen características del negociador estadounidense que son útiles para poder entablar con ellos una acción. Les estoy hablando, por ejemplo, si quiero poseer una franquicia o si usted ya lo posee, pues, digamos, cómo ellos manejan las acciones con los proveedores. Entonces, para ellos hay unos aspectos importantes con los negocios, con las franquicias, con las acciones donde ellos mantengan siempre su argumento, esa seguridad. Entonces, lo primero para ellos es, por ejemplo, les encanta respetar el protocolo de la negociación. O sea, siempre es parecido al de su país de origen, el protocolo que manejan, pero nunca es igual. Ellos tratan como de ir cambiándolo de acuerdo en las necesidades. Ellos estudian muy bien los protocolos del país donde van y respetan muchísimo esos temas en el momento de la negociación. Digamos, si usted es una persona que no es bilingüe y no habla inglés, pues, usted puede llevar un intérprete que exprese con exactitud las ideas, porque aquí el problema es el término de la interpretación. Entonces, es muy importante que maneje muy bien el inglés. Y ese inglés no puede ser solamente técnico, sino también interpretativo. Entonces, desde ahí, digamos que puede exponer con exactitud sus ideas y también usted pueda conocer con precisión la opinión del negociador estadounidense. Toca tener mucho cuidado, mucha paciencia, porque el estadounidense, digamos, es muy rápido negociando, pero al igual que en un momento determinado, uno debe ser paciente y comprensivo en un momento determinado por las diferencias culturales. Ellos siempre lo van a estar analizando usted todo el tiempo. Entonces, y les encanta al americano siempre, aunque cuando ellos son unos haces completos, ese término win-win, ganar-ganar, que de hecho viene de allá, pues es una forma de hacer las cosas frente a los términos de la negociación. Entonces, antes de, por ejemplo, usted tratar de ir con argumentos para que usted trate de montar en ellos, trate de manejar siempre ese ganar-ganar, que ese es el lenguaje que les gusta. Ahora, dependiendo del estado de donde venga el negociador americano, también es muy importante saber de qué manera se van a expresar, digamos, en el sentido de las palabras, ellos las pueden escuchar muy diferentes y las sienten de manera diferente. Y, por ejemplo, se los digo, temas de costumbres, si usted va a ir a un negocio con un americano, es viable llevar un detalle, pero primero, por favor, sepa de dónde es realmente, qué parte de Estados Unidos y cuáles son sus costumbres. Porque en algunos estados, por ejemplo, el tema del detalle les genera incomodidad. y digamos que se pueden ver en un momento o el detalle no está acorde a sus características culturales y para ello se puede hacer un gesto de falta de cortesía. Entonces, otro tema muy importante, siempre traten de analizar muy bien ese negociador desde el punto de vista de cómo lo ve usted si es una persona de una ideología específica. Allá hay una multitud de ideologías, ¿cierto? Y digamos que eso perfila a cada individuo con unas características que son muchas veces únicas y que las personas se pueden ver a veces impómodas dependiendo de la acción. Ustedes saben que, pues, finalmente, Estados Unidos es un país que usa de esas libertades muy amplias y que, digámoslo así, a permitir. Y eso, ¿qué significa también? Que nos toca saber estudiar muy bien de qué manera le llegamos a estas personas, ¿vale? Bien, ahora, vamos con el segundo, vamos a mirar un término que es el estilo europeo. Aquí hay un dilema, ¿no? Nos toca mirarlo desde muchos aspectos, porque es que Europa es muy grande, en primer lugar, y ha sido muy cambiante a través de la historia. Entonces, ahí como dice la diapositiva, debido a la diversidad cultural, es difícil establecer un estilo unificado. Sin embargo, sí existen ciertas características comunes que podemos identificar. Ejemplo, al europeo, le fascina la puntualidad. O sea, eso es el valor máximo. Si usted llega a ser impuntual, gravísimo. Y es una persona, es un personaje que da gran importancia a los detalles frente a los términos de la compostura, los términos corporativos, los términos del vestuario. O sea, la relación profesional es muy fría con ellos y la comunicación suele ser absolutamente vertical. ¿Por qué? Porque es su modelo mental, es su modelo cultural y ellos ya se rigen por una regla de comportamiento y estilo muy estandarizado de negociación, digamoslo así, han tratado de hacerlo poco a poco. Entonces, toca mirarlo desde diferentes puntos y características sociales y culturales. Digamos que hay países de Europa Occidental, hay países de Europa Oriental. Y aunque, digamos, sin importar de qué país se trate, existen en un momento determinado temas que sí son importantes. Y es, por ejemplo, el lugar de origen de la persona. ¿Por qué? Son personas muy orgullosas frente a los términos de su nacionalidad. Y también, por ejemplo, en ciertos temas, son personas de unas costumbres muy arraigadas. Entonces, fíjense que, diferente al americano, el europeo es una persona supremamente formal por naturaleza. En su vida social y, por supuesto, en los negocios. Entonces, digamos que ahí debemos hacer ese énfasis muy importante frente a los términos de esos compromisos. Y vuelvo y repito, para ellos compromiso es puntualidad. ¿Vale? Y también una manera en donde la persona se vista de acuerdo a la especie, digamos, al lugar, al espacio. Entonces, las diferencias en el grado de la formalidad de los negocios varían de un país a otro. ¿Sí? Vuelvo y digo, en el norte de Europa, por ejemplo, es común invitar a los visitantes extranjeros a la propia casa a cenar. Entonces, si usted sabe que la persona que viene a negociar con ustedes del norte de Europa, pues, hombre, chusquísimo, si usted lo invita aquí en Colombia también a su casa. Más que invitar a un restaurante, a ellos les gusta conocer el lugar y no importa el nivel de humildad o no, a ellos les encanta y a ellos les gusta, no importa el espacio, manejar su formalidad. Y, por ende, uno también debe ser una persona que trate de manejar el acto de una manera en la forma que sea importante. O sea, el ejemplo que les puedo dar en los temas de Austria o de Suiza, los negocios se tratan de manera totalmente directa. O sea, son personas muy cuidadosas y supremamente conservadoras. De hecho, por eso para nuestros países ha sido tan difícil poder llegar a ellos. ¿Vale? Porque son personajes muy difíciles de convencer. Pero una vez usted logra, es algo extraño en ellos, pero si usted logra establecer un mínimo rompimiento frente a esa desconfianza, mire, tienen fama mundial de ser clientes muy leales y ya después de ese primer rompimiento que es el demorado de fácil trato. Siempre y cuando siempre respete las costumbres, su privacidad y el manejo del tiempo. Entonces, ahí podemos mirar las cosas. Por ejemplo, Suecia. Suecia, lo que fui averiguando y lo que pude mirar con las personas es que ellos son supremamente serios. Entonces, digamos que este tipo de personajes, si usted va a solicitar con menos de un tiempo determinado una cita, eso es un tema para ellos de descorrectesía. Y, pues, casi nunca lo va a considerar además que genera en este caso un aspecto de desconfianza. ¿Vale? En los términos de la comida, de la cena, de trabajo, son para ellos eventos absolutamente formales y en general de hecho les gusta que si una persona va y va a comer con ellos mantenga una agenda de lo que se va a hablar. Entonces, en el caso de una comida, esa agenda tiene que ser de cualquier tema excepto no se discute ningún negocio en la mesa. Es un tema que es absolutamente intratable para ellos. Entonces, las conversaciones suelen ser y girar en temas de la economía pero de manera abierta, de la política, de la cultura general. A ellos les encanta, eso sí lo vivía y es que uno le pregunte sobre su país pero son fascinados con que uno le cuente historias del país de uno y no necesariamente cosas negativas sino cosas que sean positivas. Y uno mostrarle una foto de una guanábana porque yo lo viví cuando coloqué el término guanábana eso para ellos fue como la séptima maravilla y de hecho yo tengo una persona conocida y conocí por medio de esa persona un estudiante allá y el estudiante era fascinado y él va a venir supuestamente viene en el próximo año ya estoy hablando en el 2022 viene y la promesa es que quiere tomarse un jugo guanábana en agua y bueno, para uno puede ser muy cómodo pero para ellos es un espectáculo una guanábana un lulo o sea, eso para ellos es algo que francamente no es tan conocido. Uy, hablé de Poma Rosa de hecho en esa época sin querer no, fíjate que los aguacates por ejemplo por México México el aguacate se exporta de una manera bárbara ¿sí? y el aguacate es muy conocido en todo el mundo pero una guanábana esa gente la veía una vaina rara más aún porque yo le mostré una foto de una guanábana que yo tenía que dar la guanábana porque a mí me encanta la guanábana y entonces bueno, esto es una guanábana acá y realmente uno la compra con la base negra que es cuando está en el punto mayor de madurez y te va a durar menos de 3-4 días eso es que le haces madurar yo le comentaba digamos cómo compro yo la guanábana y el estudiante era como ok, profe, yo quiero esto es una cosa loca yo le mostré y toda la gente que estaba ahí pues exponía que sí, que era muy dulce que era muy rico hablaban de todo lo que se hacía con la guanábana es un ejemplo y el chino era fascinado de tal manera que de hecho en la grabación vimos que su familia estaba cerca y eran todos como ok, esa vaina que es y era muy interesante porque ellos inmediatamente como que quedan en un shock ¿no? exacto, exacto y vamos cuando le mostré mejor a una puma rosa que es así la conocemos es aquí en Colombia realmente esta gente que no lo que sea les mostré que era una semilla que era hueca y que realmente aquí en Colombia mucha gente no la conoce y es un fruto absolutamente delicioso para ellos era increíble y sabe a perfume pero no es que sepa alcohol sino que yo les decía yo sabe a lo que huele el perfume y la gente era como no, hombre que sí y esa vaina aquí en Colombia está desapareciendo yo me entiendo muy triste pero aquí esos árboles poco a poco han ido desapareciendo y era un árbol que antes se consumía mucho parte de nuestra cultura temas como el ajiaco exacto no, 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 ah bueno si el tolombolo sí pero es un poquitico diferente de la bonacencia que es la rosa pero entonces ahí es donde se nota digamos a ellos a los europeos por naturales les encantan las historias así que son para ellos exóticas para ellos todo lo nuestro es exótico y eso es chusquísimos ahora bien digamos que ejemplo en esa parte tenemos ahí se titita digamos ahí seguimos la bandera Alemania Alemania por ejemplo con nosotros ha logrado tener buenas negociaciones ahora el tema digamos con Alemania y Colombia es que Colombia históricamente fue el único país de nuestra región que le digamos fue el único país que durante la segunda guerra mundial le declaró la guerra a Alemania por supuesto eso queda marcado en la historia pues los alemanes cuando son un poquito reservados digamos que tienen sus hechos históricos ya cuando estamos hablando de altos niveles y personas muy curtas ellos entienden que en un momento determinado fue porque un submarino ustedes saben la historia el submarino alemán que llegó acá por equivocación y pensaban que estaban cerca de Estados Unidos y llegaron a nuestras costas y los increíbles rápidos y curiosos nos hundieron un barquito pesquero nuestro y entonces pues nada el presidente en ese momento llegó y dijo damas y caballeros le declaramos la guerra a Alemania porque ya se volvió enemigo y íbamos a ser parte del eje pues no realmente al final no hicimos parte de nada pero fue bien interesante porque Colombia hizo parte fue el único país que le declaró la guerra a Alemania ¿vale? Ahora señora digamos en cuanto al tema de Alemania por el por la cuestión de que pronto ellos utilizan un lenguaje así como como que dicen hola y pareciera que lo estuvieran regañando a uno entonces digamos que en cuanto al lenguaje también puede ser como digamos complicado pronto el tema de la negociación bueno es que sí digamos que pues no viene el caso exponerlo pero digamos mi novia actual ella huyó muchos años en Alemania y ella tiene su manera de expresarse es muy fuerte y es muy seca y pareciera que lo estuvieron vaciando todo el tiempo yo digo que es una es una alemana o santandereana porque yo le digo es así pero por molestar no si hay alguna santandereana qué pena yo le digo alemana o santandereana por molestarla porque si pareciera que ellos regañan pero es porque acuérdense ustedes que digamos hay diferentes vertientes en los términos del lenguaje germánico ¿no? y uno de ellos frente al término del sí ok perdón no molestando entonces yo le digo eso porque sí parece que uno lo regañará todo el tiempo oiga por acá y yo oiga mija denme un besito no dame a ortica el besito primero organicemos la agenda y ella es así y a mí me da risa yo bueno mijica está bien yo como que es que puedo hacer y pues nada igual hemos sido amigos 17 años nos cuadramos por pandemia pero es una nota de relación porque ella es así toda regalloncita y es toda chistosa pero son personas que no el problema es que ella me decía que el problema nuestro es el berriondo desorden como dice ella el berriondo falto de todo el mundo le toca a uno programarse con una hora antes o después porque todo el mundo no entiende que pierde tiempo entonces para ella el tema del tiempo por ejemplo ella es microbióloga y y trabaja en unos laboratorios y es loquísimo el tema porque ella es todo exacto así demasiado o sea a mí a mí a veces eso es tan de me estresa pero por ejemplo si yo quiero salir con ella y le digo oye nos vemos a las 8 y 5 no es 8 y 4 no es 8 y 6 no es 8 y 5 y ella está ahí en la puerta hola como estás y yo ok entonces es muy chistoso porque ellos ya lo ven como algo natural y eso que ella trata de ser un poquito flexible acá ella me dice yo mi parte colombiana la tengo demasiado arraigada y si a uno le toca ser un poquito más flexible porque se estresa uno pero no por uno sino por su entorno sí es que el alemán es demasiado formal él es el exceso y por ejemplo es muy chistoso pero durante muchos años ella utilizaba era mi apellido hola Escobar ¿cómo estás? y cuando trabajábamos juntos malo que ella hola Escobar ¿cómo estás? y yo uy mi hijita ¿cómo le va? entonces yo le decía como su berce ¿cómo le va? José Alejandro bueno está bien Escobar tranquilo ellos utilizan mucho el apellido y los títulos los títulos para digamos los términos de negociación son chistosos utilizan mucho el título ¿no? sin embargo para ellos el término doctor si es para una sola persona el cual tiene doctorado ellos dicen a mí cuando me dicen doctora me parece algo ilógico porque yo no he hecho doctorado y yo ok sí señora sí doctora entonces yo la molesto mucho me encanta mamá legal pero porque ellos digamos es muy importante el reconocimiento del otro ¿no? más que de sí mismo es del otro o sea para ellos si usted es don o mister o missis o sea digamos en su lenguaje es master y miss más una cosa así entonces eso equivale como en alemán es her ¿sí? her que es como el mister o ese frau que es el miss entonces suena siempre muy fuerte porque es como la representación del lenguaje directo y claro apoyado en argumentos con datos ellos siempre a todos les gusta con datos siempre les gustan los gráficos muy estructurados en todo yo veo que digamos este tipo de personajes son así los amigos de ella son así de hecho y digamos no les gustan los negocios en donde se hable sin el conocimiento de algo digamos cuando van a negociar ella tiene ella y no les da pena por ejemplo yo la veo a ella a la otra le pidieron algo que pues no puede buscar por internet y uno decir oiga pues necesito una jeringa no sé hipotéticamente una jeringa de 3.5 de vidrio tal y entonces yo le decía ella y me dijo no no tengo información yo le entrego esa información en el momento en que lo tenía investigado y yo pero búsquelo por internet y me dijo no 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 ustedes que son los que son magos para mirar a ver de dónde sacan bajo la mano no la información debe ser puntual y lo que si no estás inventando ok perfecto y yo es que ese es el tema ustedes aquí a veces agrandan o en pequeñez y por eso se meten en problemas o uno se desilusiona y no hay negocio ok pues sí señor ¿por qué? porque ellos si no tienen el conocimiento en algo no tratan de sobre argumentar sino sencillamente no lo saben me permite por favor y después yo le hablo a usted si tengo la certeza si no ella se queda callada ellos como que hablan hablan lo que necesitan y se callan entonces claro para uno es como que uno quiere hola ¿cómo estás? bien cuéntame ¿cómo te fue el pie? ya me lo preguntaste excelente me parece chusquísimo qué chifriado me parece genial me parece absolutamente entendible que todas las cosas sean bellas entonces frente a eso para ellos hay un término muy importante y es muy recorrido digamos en Alemania y es que hablar es plata callar es oro ¿sí? entonces es como un dicho que tienen ellos que es muy característico en los negocios en ese orden y para ellos es muy importante el tema de las normas de los códigos de las regulaciones el estar preparado para cumplir lo que se necesite para el éxito empresarial en su país ¿vale? ahora ejemplo temas que se hablan hoy en día en Francia por ejemplo las personas solían ser también muy formales en el trato pero fíjense que después de la segunda guerra mundial y con todos los términos de la liberación que ellos han tenido y su apertura y su globalización digamos que se ha observado en el término del tiempo ya cierta informalidad ¿no? por ejemplo frente a los términos del saludo ellos estrechan la mano con fuerza pero no tanto como lo hacen los alemanes digamos en el caso de las mujeres se debe esperar a que ella sea quien extienda la mano si usted extiende la mano al saludar se ve mal se ve un poco caballeroso y eso es una negociación por ejemplo si usted está con una dama es supremamente importante esperar a que ella sea la primera en saludar porque ahí ya empieza usted a generar un buen clima organizacional y digamos que entre colegas y eso es algo que digamos eso lo creo clarísimo ese tema de darse besos en un momento de entre ellos pues es apropiado pero con un proveedor o con un cliente es absolutamente inapropiado ¿vale? entonces no lo ven las películas y la gente cree que eso es algo que todo el mundo tiene y no frente a los términos del formalismo ellos solamente con su ambiente interno se saludo pero ya frente a los términos del ambiente externo ¿vale? hasta ahí alguna otra pregunta sobre mis queridos amigos europeos pues digamos no toque España porque ellos digamos que tienen muchas acciones latinas aunque cuando es que la verdad a mí no me gusta hablar de España mucho tengo que ser sincero tengo mis reservas absolutas y es por un tema histórico al fin y al cabo me encanta estudiar la historia y los españoles realmente nos han nos tergiversado las cosas mucho entonces yo trato no de manejar mucho España aunque cuando tengo familia en España creo que sea sincero pero digamos es que digamos el español es con nosotros no puedo expresarlo de una manera positiva ellos son muy toscos son muy complejos soy muy grosero digamoslo así sin embargo ya como personas si usted conoce un español son personas hasta cierto modo amigables e informales en Italia en Italia por ejemplo es contrario a casi todos los países en el tema del tiempo en Italia a usted le toca ser muy laxo en el tiempo además porque hay una costumbre italiana bien interesante cuando hay un primer negocio es que ellos casi siempre llegan tarde pero no es porque no vayan a llegar o porque no les importe de hecho ellos a veces se quedan en el entorno mirando y analizando que usted haya llegado temprano y también eso le ayuda a ellos a entender su nivel de resistencia entonces usted debe llegar siempre con un buen tiempo antes si usted está allá porque es costumbre de ellos hacer que usted espere sin embargo cuando ellos llegan acá si les gusta muchísimo el manejo del tiempo exacto o sea se convierten como en el negocio común pero si usted está o algún día viaja a Italia sinceramente si ellos tienen unos paradigmas bien interesantes frente a eso no en todas las culturas valga la aclaración pero si hay un común denominado ¿vale? ¿hasta ahí bien? ¿preguntitas o algo? Dios mío el tiempo está pasando muy rápido y tengo demasiado que hablar bien el estilo árabe básicamente este sí fue naturalmente investigado digamos que tiene unas características frente a los términos como dice ahí de las peticiones una petición nunca es rechazada abiertamente o sea ellos digamos no son personas las cuales expresen algo negativo de manera abierta o sea esto no significa que la propuesta siempre va a ser aceptada no es que acepten todo sino que tratan de mostrar una buena voluntad escuchando y valoran mucho que ambas partes o sea que ellos también puedan presentar y dar a conocer digamos sus orígenes es muy importante para ellos ese tema de los orígenes de hecho es muy importante hasta en un momento determinado si uno quiere negociar saber de su propia familia y eso es algo que yo a todos los estudiantes siempre los invito a que sepan cuáles son sus posibles raíces yo tengo digamos una investigación y me fascina mi familia por suerte es muy aficionada a ese tema en donde ay no no tengo pero pues tengo gracias a Dios familia que ha escrito libros sobre nuestro apellido y nuestros apellidos y nuestras líneas haciendo una investigación para un doctorado bien chusco y entonces se llama Reyes de Reyes yo soy de apellido Reyes Patricos además de Escobar y digamos eso a ellos les encanta entonces usted llega a la persona que es árabe y la persona le encanta que usted muestre sus orígenes la importancia su abuelengo y digamos tener la constante de mirar desde ahí entonces ejemplo otro tema cuando usted está hablando con este tipo de sujetos es demasiado importante no hablar nada que sea crítica ya sea de su propio país ya sea del país de ellos porque digamos que para ellos es absolutamente grosero y ahí sí se retiran del sitio porque son temas que para ellos son muy privados y que no se deben hablar nunca en público entonces desde ahí toca mirar acordémonos que digamos el estilo árabe siempre va a estar muy influenciado por los temas ideológicos así no sean necesariamente islámico el islam siempre ha sido un modelo catalizador de una sociedad y una economía que es la de allá en el estilo árabe en general entonces claro frente a ese término la religión de ellos por ejemplo tiene dos elementos comunes frente al término de la negociación y es que la lengua es un modelo de nexo ay escúsenme por favor mil excusas la religión digamos siempre está presente la vida de ellos por ejemplo también y el lenguaje entonces son dos temas muy importantes la religión debe ser muy respetada y hace parte de hecho para ellos de su vida diaria y esto lo condiciona frente a los modelos de vida de hecho digamos yo tengo una estudiante que ya fue allá bueno de hecho está allá pero el primer mes para acomodarse en la ciudad donde se encuentra ella le fue muy difícil más que todo porque es una chica que es joven o sea actualmente tendrá ya 28 años pero se fue a los 22 y ella llegando ella llegó primero a Abu Dhabi ya después se desplazó a Egipto pero no más en Abu Dhabi fue muy interesante porque ella estando después de allá no sé en qué se va a estar en Egipto pero en Abu Dhabi sí estaba bien y la chica estaba ella me contó porque yo me hablo mucho casi siempre con mis estudiantes trató de mantener cierta relación para saber cómo están yo les escribo o algo y entonces ella me contaba que la primera semana le dio por ponerse pues unos shorts como es común para una persona joven un ombliguero es una chica muy bonita y le dio por sacar a trotar y lo interesante fue que la policía la paró y pues digamos que no es que la hayan llevado a la cárcel en ese momento pero digamos sí la llevaron al sitio digamos a la policía digámoslo así y le dijeron que lo primero que tenía era que aprender que era su contexto y la colocaron ella me contó a ver un video no me lo imaginé jamás o sea digamos que por ser la primera vez no la metieron al calabozo y porque era extranjero pero digamos que le hicieron una especie ella me contaba que eso fue una tarde completa o sea su tarde de descanso fue metida en un salón escuchando un video en inglés donde le decían parte por parte las cosas que una mujer puede o que no puede hacer o sea cuando ella me decía no y cuando ella digamos la última vez que estuve en el colegio se llamaba en Egipto no sé si era acá ella me dijo que aún así allá siendo que es una ciudad que es tan turística era bien complicado ya vivir allá frente al tema de ser mujer entonces era muy interesante porque ella ella me expresaba y me decía mire profe definitivamente la mujer en Colombia no sabe el tesoro que tiene frente al término de la libertad o sea te puede votar aquí me toca estar detrás siempre de un tipo o sea si voy a hacer hasta mercado un tipo se me puede colar y nadie le dice nada o sea son supremamente irrespetuosos con la mujer ellos quedan como quietos cuando ven que no soy no soy la clásica extranjera y también que digamos soy latina pero entonces yo a veces ya también como que me pongo de mal genio pero aún así me dijeron en el entrenamiento que yo voy a ser una mujer tranquila pausada y que el hombre siempre está primero y que la mujer sencillamente está relegada era la palabra que me decía ok está buenísimo para traer a mis compañitas y amigas colombianas para que noten que aquí en medio de todo lo que pasa hay muchas libertades que la mujer aquí puede seguir creciendo mucho más que en muchos países del mundo entonces ¿por qué? pues porque quiera sí o no estos son habitantes que tienen un pensamiento no es que sea retrogrado tengo que ser claro sino que es ideológicamente muy fuerte de hecho la mujer respeta eso ¿vale? entonces ahí por ejemplo las personas árabes no suelen separar la vida profesional de la personal o sea los negocios se cierran entre personas nunca va a ser un tema formal por escrito sino que básicamente para ellos la palabra es muy importante la confianza lo es todo y por eso a la hora de hacer un negocio una empresa es importante cultivar una relación personal o sea ganarse la confianza y nunca se debe apresurar en los esfuerzos de negociación pero es que ese es un tema complejísimo para nosotros el tema del tiempo ¿sí? el concepto para ellos digamos de familia es muy importante y para todo el mundo árabe lo es el respeto a las personas mayores es una cosa absoluta porque para ellas para ellos el tema de la de la experiencia tiene un un sentido muy importante en el entorno que para nosotros aquí en este modelo occidental ¿no? entonces como cualquier conversación de negocios usted puede digamos siempre interesarse un poco en la familia con su interlocutor como una muestra de respeto saludar y decirle espero que su familia se encuentre bien espero que esté cómoda su familia si están acá si usted va allá por favor espero que su familia tenga excelente salud y que tenga usted un buen momento con su familia todo el tiempo o sea son temas que suenan demasiado protocolares pero son necesarios entonces ojo con eso en las reuniones de las negociaciones siempre implica tiempo es rara vez un asunto de tema inmediato sino que es un tema en donde tiene que ir poco a poco reuniendo las acciones ahora las reuniones con este tipo de personas suelen estar plagadas de interrupciones porque ellos no son como los demás en donde se respetan ciertos protocolos que nosotros también manejamos como por ejemplo la llamada al teléfono que ellos la contestan el silencio no una persona puede cualquier momento interrumpir la reunión y a ellos de hecho no les importa o si son ellos paran de preguntar un segundo y atienden a la persona pero en el momento en que usted está hablando con la persona ellos son muy silenciosos y sus afirmaciones en un momento también son poco claras entonces son no como latino más que todavía hablamos de nosotros pero no creo que lo que hacemos hoy pero nosotros somos muy pacientes ¿vale? y siempre hay un término para ellos que es ese Ishna Allah que es si Dios quiere es como que ok o sea el negocio si se realiza es un Ishna Allah si Dios quiere si Dios quiere le está ya usted tiene ya un 80% ganado en su negocio pero si dependiendo del tono de la voz la persona le dice usted Ishna Allah y baja la cabeza y mueve la mano así ya es como para nosotros un ojalá entonces ojo con ese tema ahí nos toca ser no sé como intérpretes de sus comunicaciones no verbales ¿vale? y toca ser muy consciente en estos procesos ahora son personas conflictivas en los términos de los precios porque digamos que su postura y es costumbre de ellos digamos si yo digo no es que yo quiero comprar este vasito y él yo quiero comprarlo él te va a decir un precio muy alto y tú tienes que darle un precio muy bajo para empezar a negociar el regateo para ellos es supremamente importante y parte de su cultura y o por ejemplo si yo soy el que voy a vender le digo esto vale 10 pesos y ellos le dicen no eso para mí vale 2 pesos o sea ni siquiera son descaradísimos a uno le son descarados si usted se pone mal Henry no ya no les importa tampoco comprar simplemente no porque usted no es una persona la cual sea correcta se deja llevar por sus emociones dicen ellos entonces digamos que ahí toca empezar ya sea por un lado digamos pedir rebajas muy fuertes y si no colocar un precio alto para que ellos pidan la rebaja y empezar a negociar hacer regateos impresionantes son muy duros en los negocios pero como les digo lo más importante es que nosotros mantengamos siempre el tono amistoso ellos tampoco lo van a dejar y evitar cualquier tipo de enfrentamiento por pequeño que sea vale otro ejemplo digamos de la cultura árabe es que ellos los viernes para ellos el viernes es para nosotros el domingo o sea su día festivo vale entonces digamos que el fin de semana de ellos digamos digamos la semana ellos se extiende hasta el sábado o sea más bien como les diría yo que arranca el sábado pero para nosotros el viernes es un día cualquiera para trabajar y para ellos no para ellos no para nada entonces es muy importante tener muy claro cómo manejamos los días festivos para ellos son sagrados muy sagrados los días festivos hay otro tema y es ese tema que es muy cambiante y uno le toca estar averiguándolo como latino por ejemplo como colombiano y ese tema el ramadán porque es una época digamos si usted de hecho quiere viajar a esa zona mirar que en esa fecha pues no haya ramadán porque para ellos es un argumento en donde digamos cae cada año de acuerdo a un al mes noveno lunar si al mes noveno lunar entonces ¿qué significa? que si usted cae ahí para ellos es absolutamente una quietud total ¿vale? o sea no afecta un visitante porque para ellos son muy lindos para uno es uno increíble porque puede ser algo diferente pero digamos no es recomendable por el tema del respeto digamos el hecho de que usted ya no puede comer en esos momentos en público porque toda la gente en ese pues ustedes saben que el ramadán la persona no come durante todo el día hasta la noche entonces digamos que las personas las que coman en la calle o algo no están bien vistas los horarios de oficina cambian inmediatamente se vuelve mucho más flexible porque las personas están en su modelo de oración ¿vale? y como dato curioso pues digamos en mi caso estaría fregado porque yo soy zurdo absoluto zurdo y para ellos pues la mano zurda es como como la mano impura entonces es un acto impuro entonces si me ven escribiendo con la zurda estoy escribiendo cosas impuras o sea bueno por suerte casi todos los zurdos nos toca ser ambidiestros por naturaleza pero por ejemplo si uno le da una firma con la mano zurda supone impura entonces claro eso es por los temas que se relacionan con la higiene ellos solamente se limpian con la zurda del tercero entonces pues nada si uno es zurdo pues digamos no es una persona mal educada no estoy fregado a uno le toca digamos por ejemplo si tiene que tener una firma y eso me lo exponen muy bien que si tengo que primero excusarme para hacer la firma ok si no ellos lo ven como algo absolutamente incorrecto pero si usted lo excusa pues ellos lo entenderán y siempre van a sonreír vale en esos países invitar a comer es complicado en el punto de vista que toca saberlo hacer nunca invitar a una persona extranjera a ellos carne o cerdo porque ustedes saben que la carne de cerdo perdón es es muy es algo que no les gusta la carne como tal es en la India la carne de cerdo son prohibidos el alcohol también ellos no no consumen alcohol entonces pues nada ahora desde el punto de vista de los espacios físicos lo que nosotros llamaríamos esa proxemia que es los términos de los espacios sociales sí para comer toca con la derecha sí sí eso eso es parte de su protocolo eso si no sé porque hace parte de lo que frente a los términos por ejemplo de las de las distancias estas personas tienden a acercarse mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados es una persona que muchas veces se le pone a usted muy cerca comparado a nosotros siendo que colombianos supremamente cercanos nosotros rompemos todos los protocolos y las burbujas sociales por ejemplo de los americanos y de los asiáticos pues mucho más pero aún así ellos se acercan aún más que nosotros frente a los términos sí señor para comer toca con la derecha o sea es lo guiado y lo único y lo que debe ser bueno la hospitalidad de los de los países árabes pues es una hospitalidad muy amplia porque pues es una tradición muy antigua entonces una vez que usted haya conseguido un cierto mínimo nivel de confianza para ellos el término de la generosidad y de la hospitalidad es muy importante entonces eso siempre va a ser parte como de sus de sus ahora ya nos vamos a ir a otro sector y aquí nos vamos a ir un poquito más profundo hemos visto temas abiertos ahora vamos a ver cosas que son un poco más complejas en un momento determinado y por qué modamente digamos primero con este país Corea del Sur es un país que yo no he logrado entender por qué Colombia no lo ha digamos pongámoslo de una manera literal Colombia por su falla en los términos de desarrollo del pacífico no se ha dado cuenta de la gran oportunidad que tiene con países como por ejemplo Corea del Sur ¿por qué razón? en primer lugar Corea del Sur es un país que siempre nos ha tenido un inmenso aprecio dado que nosotros participamos en su conflicto que ustedes saben aún no es aún no terminado con Corea del Norte ¿vale? Colombia mandó entre 3 y 5 mil efectivos durante esa durante esa guerra durante ese momento perdón de la guerra porque ellos siguen en guerra durante ese momento de la guerra y ahí Colombia no solo ayudó sino dio su vida por defender la libertad entonces desde ahí Corea ellos respetan muchísimo el tema de la confianza y de la calidad y siempre han tenido un aprecio inmenso a nivel histórico de hecho en todos los libros y en todas las partes de historia siempre muestran ellos en su modelo que uno de los países que actuó además de los Estados Unidos fue Colombia siempre lo colocan así Colombia como si fuera algo muy especial entonces pues por supuesto porque es un país que a ellos les ha tocado muy solo en un momento determinado tienen muchos enemigos cercanos porque no es solamente Corea Corea del Norte si ustedes saben que por ejemplo China es absolutamente con ellos contrarios India es una batalla comercial compleja entonces a ellos les toca les ha tocado muy solo en la región pero digamos son muy agradecidos entonces para ellos la confianza la calidad y el cumplimiento son factores muy importantes a tener en cuenta como empresarios no en vano es un país que ha tenido una de las economías si usted se fija bien de frente a los términos de negocios y desarrollo más amplias del mundo porque ellos en 50 años han transformado su nivel de crecimiento y evolución de una manera absolutamente bárbara cuando ustedes se fijan bien en la idea y la historia económica de Corea del Sur es un país exitoso porque en un tiempo récord digamos ha crecido exponencialmente a nivel económico industrial ¿por qué? porque ellos siempre han tenido una tendencia orientada hacia la fabricación de productos hacia la exportación entonces es una economía muy grande en la región y en el mundo o sea es un país que por ejemplo es un socio comercial absolutamente estratégico de Japón y China ¿sí? y después de eso de Estados Unidos y de la Unión Europea se volvió estratégico y digamos hace parte de los miembros actualmente de la OCDE digamos que es catalogada una de las entidades más importantes como el Fondo Monetario Internacional ¿sí? o sea como el Banco Mundial entonces es una economía de un ingreso increíble un avance absolutamente increíble a nivel de los sectores tecnológicos ¿vale? y en el sector automotriz pues bueno aquí ya tenemos esos servicios financieros que el servicio financiero es como uno de los pilares de su economía y eso hace que lo convierta parte de los gigantes de las marcas asiáticas o sea por ejemplo si usted se fija hoy en Corea del Sur tiene LG ¿sí? tiene Hyundai tiene Samsung tiene Hyundai Kia tiene el el Cokmin Bank o sea esa gente tiene potentes empresas pero ellos tienen unos temas interesantes por ejemplo digamos su semana laboral allá a diferencia de otros países de Asia si es de lunes a viernes para la mayoría de las empresas privadas y algunas públicas no todas el comercio en general y digamos todos los centros comerciales de allá trabajan todos los fines de semana y digamos la hora más caótica es la hora del almuerzo porque es una hora en donde realmente todo el mundo para realmente a comer entonces digamos si las personas quieren ir allá a agendar un negocio la mejor hora es las 10 de la mañana a las 12 o de 2 a 4 porque ya después están cerrando digamos cerrando no al nivel de que cierren el negocio sino están cerrando su caja del día y es muy importante porque vuelven y la hora para las horas que siguen en su trabajo ahora para ellos si es importante para el coreano los lugares de encuentro entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado primero la idea es que mínimo todo tipo de cita allá tiene que tener por lo menos 3 semanas de alternación o sea para un empresario coreano menos de eso significa que ya tiene una agenda que digamos tiene muchos vacíos entonces siempre tratan de llenar sus agendas entonces digamos que ellos son personas muy movidas además porque realmente es un país que se mueve mucho y su disposición siempre va a ser muy limitada entonces ahí por ejemplo a ellos si les gusta el tema del teléfono en persona a persona no les está necesario porque en términos de tiempo el zoom les encanta entonces toca saber manejar muy bien el inglés por ejemplo claro y le gusta a ellos les encanta ese tema que aquí lo vemos nosotros como los catálogos el material publicitario el merchandise que ellos les fascinan ¿vale? pero que todo eso deba estar en inglés y en coreano entonces usted tiene que hacer uno específico para ese país ¿vale? la puntualidad es otro país que le gusta pues es de la misma línea ¿no? es algo muy importante porque es visto más como un gesto de respeto pero digámoslo así es posible que algunos coreanillos lleguen más bien unos minutos tarde pero no es porque nosotros lo miramos que se va a tomar como algo mal sino que hace parte de su agenda frente al término de la presión que ellos quieren generar al otro entonces esas primeras citas de negocios tienen lugar en la misma empresa a ellos no les gustan los lugares públicos sino que en la propia empresa ya sea la nuestra o la de ellos ¿vale? ya la segunda o tercera cita ya que ellos quieren esa sea la nueva empresa es que ellos quieren mostrar su poderío o sus argumentos y desde ahí ya en la segunda que se van a sentar si tiene que ser un restaurante o un hotel entonces la idea es que donde usted vaya a hacer el negocio que es importante y es parte del control que usted sepa que que le gusta a ellos para generarles confianza y así esa confianza va a generar grandes frutos y por ejemplo allá para ellos el tema del vestuario si es importante digamos que les encanta el formalismo los hombres les gusta que estén siempre de manera muy formal que los hombres siempre tengan un color oscuro o máximo un azul marino pero oscuro camisa blanca corbata oscura y en el caso de las mujeres pues lo mismo pero digamos a nivel de colores pero en el caso de un vestido o una blusa digamos estar bien siempre bien vestidos y que nunca una mujer extranjera no se ve bien de hecho debe usar faldas cortas porque se ve un poco impudible a ellos les gusta dar obsequios no es que sea algo obligatorio pero digamos hace parte de la cultura organizacional de ellos vale pero si usted quiere llevar algo un detalle el que sea siempre debe llevar siempre que usted lleve un detalle debe llevar el logo de la empresa o sea lo que usted lleve como detalle debe ser algo representativo de su empresa que lleve el logo de la empresa vale o que contenga algo que digamos no haya sido fabricado en Japón o en la misma Corea entonces sino que sea un regalo si se puede algo también representativo de la tierra muy importante ¿por qué? porque usted se lo va a entregar a esa persona y la idea es que se lo entregue siempre con las dos manos ahora por lo general la persona que lo va a recibir o sea ese negociante coreano no lo va a recibir la primera vez entonces usted siempre insista no esto es un detalle no 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 por favor es un detalle y para mí sería un honor dárselo entonces la persona primero siempre lo va a negar pero la segunda cuando usted dice eso ellos lo van a recibir hace parte de su protocolo entonces digámoslo así las manos no se abren en un momento determinado se no se entrega y usted recoge las manos ¿sí? porque eso hace parte de su protocolo y es bien visto si usted abre las manos se ve como si estuviese dando un tema de un regalo pero porque hay algo negativo o sea como como algo que demuestra un poquito de algo como una faceta de irrespeto digámoslo así importantísimo allá el tema de la edad otra vez digamos que esos países comparaban nosotros tanto los asiáticos los mismos digámoslo así ciertas partes de Europa ellos ven mucho el tema de la edad y les importa mucho ¿vale? entonces eso es importante que usted lleve siempre el detalle por ejemplo si le entrega la persona con más edad o de mayor rango dentro de la empresa ¿vale? ya si lo van a invitar a usted por ejemplo en un momento determinado que ellos gustan de invitar a una persona a su casa en un momento determinado cuando uno es extranjero lleve vino lleve flores pero algo muy importante que sea muy fin entonces en esos casos por ejemplo algo que sea más bien representativo no es colombiano pues chusquísimo como si puede llevar una fruta colombiana así sea seca o café que sea de uno y que sea de alta calidad que yo no entiendo y algo muy importante y es que si usted va a llevar licor jamás se le entrega a una mujer siempre se le entrega a la mujer ¿vale? frente a los términos digamos de los saludos a los que ya no les gusta digamos que sean presentados por terceras personas ¿qué significa eso? que digamos no si yo voy con alguien por eso es que ese tema ese tema del intermediario es muy importante frente a los términos de la negociación con él ¿vale? con China también y con Japón de hecho o sea es que llevar un intermediario es muy importante ¿por qué? porque es alguien que ellos ya le sienten más confianza entonces por eso es que ahí en estos casos ese intermediario lo vamos a ver son personas sujetas demasiado importante en la negociación la puntualidad es algo que es muy importante para ellos como se los he dicho en las reuniones digamos aquí todo el tema como ustedes lo han visto es la confianza y la manera del trato entonces el coreano digamos tiene mucha reacción frente a los términos de la lealtad y el cumplimiento ¿no? entonces cuando usted ha podido con ellos negociar el hecho es que usted no vea si a otro lado no trata de acercarse quieras o no ese secreto se abre y ellos saben que usted estuvo con otras organizaciones o empresas y eso va a generar que en usted inmediatamente algo funesto porque la persona usted puede llegar era su mejor opción usted tiene que mirar otras y la persona porque usted vio otras opciones y no investigó antes sino lo hizo durante la negociación ya le va a decir que no le interesa con usted ese tema de la lealtad es muy importante para los coreanos ¿vale? ok ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿no? vamos bueno voy a hablar un poquito del estilo japonés ah bueno aquí estamos hablando citas y encuentros de los coreanos me puse a hablar ahí digamos miren el vestuario de ellos siempre es así en este caso digamos si usted es extranjero así por favor que sea más bajita la falda pero miren los colores siempre siempre los colores son importantes que se manejen la neutralidad el tema del obsequio miren la forma como están las manos la manera como debe ser entregado que es muy importante siempre se lo va a negar como les digo pero ustedes bueno bájenme un poco la cabeza que es un tema de orgullo para usted de respeto que le reciben el regalo y se lo van a recibir el saludo siempre manejando esos términos de la distancia y como ustedes pueden ver uno puede y es lo mejor y debe ser porque para ellos es importante llevar esa tercera persona que es la persona que lo va a le va a abrir a usted la posibilidad ¿vale? en las reuniones pues digamos las personas con mayor rango de jerarquía son muy importantes entonces ellos van a tener siempre mucha influencia no necesariamente la que habla porque de hecho a veces es la que más guarda silencio todos los demás a su alrededor hablan bueno hay un tema importante con ellos y es que si son mesas de negociación que yo sí lo vi una vez no directo pero lo vi el secreteo para ellos o sea eso que para tú es tan inculto que es por ejemplo hablar al oído para ellos es absolutamente normal y uno debe verlo con esa normalidad porque para uno claro es extraño el hecho de hablar así como secreteándose no ellos son de los que se llegan a parar y pueden hablarle al otro al oído sin ningún problema y no lo ven como algo feo sino como hace como algo parte de su cultura vale entonces digamos que ahí toca mirar los diferentes momentos aquí hay un término que sí se me había olvidado a mí la técnica de negociación y el código Kenzo y qué significa ese código Kenzo el código Kenzo es un tipo de acción en donde se genera un compromiso en donde como les acabo de decir para ellos es muy importante esa lealtad entonces frente al término del Kenzo implica que usted va a tener conmigo un código de fiabilidad de lealtad lo que implica que de ahí ese compromiso se adquiere solo con usted entonces ahí por eso le digo que es muy aconsejable que inicialmente si usted vaya a dar una propuesta también el precio esté lejos para que ellos negocien y ellos tengan un margen al igual que usted para empezar a generar las acciones en donde se lleguen a los acuerdos transcurrido un tiempo y ellos puedan tomar el tiempo para las decisiones de manera colectiva ¿sí? entonces claro esto puede durar a veces un tiempo de hecho a veces ese término del negocio puede durar semanas uno se puede desesperar pero ahí usted está muy tranquilo en los términos del beneficio porque ellos al igual que uno averigua por fuera pero nunca deja que averigüe que uno estuvo averiguando y ellos no le dan a usted la palabra final hasta tener total seguridad de todo lo posible que pueda pasar de todas las variantes ¿y por qué? porque para ellos lo más importante también en sus términos son la decisión correcta entonces ahí en los términos es no desesperar para poder generar unas buenas negociaciones ¿vale? y ese para ellos esos términos de la flexibilidad duran de la negociación a ellos no les gusta estarse ajustando cuando ya hemos terminado una negociación digamos hablando de calidad de esos temas legales es que tengan claros los aspectos legales de ellos pero tenga digamos que ellos tengan también todos los aspectos legales de uno totalmente claro ¿vale? bien ahora vamos con el estilo japonés nuestra espero nuestra amiga nuestra compañera la próxima semana venga y nos cuente un poquito digamos que ellos tienen unos conceptos el concepto no sé si ella lo vaya a exponer pero digamos que para ellos ese término es como la prioridad de la humanidad o sea las relaciones son muy importantes pero para ellos lo principal es el estatus del participante digamos determinado por su edad su sexo su educación y su ocupación es digamos que para el japonés sí es muy importante el tema del estatus del prestigio que tiene una compañía en su espacio de los detalles de la manera como se saluda del manejo de la hospitalidad de un regalo ceremonial o sea eso es muy esencial en sus temas de acción y técnicas de negociación los japoneses digamos plantean siempre negocios con objetivos a largo plazo y cuando yo les hablo de ustedes a largo plazo son objetivos de cinco años más por eso es fácil negociar con ellos pero si se logra es un negocio a largo plazo entonces siempre están buscando la oportunidad y la rentabilidad a largo plazo o sea no como una búsqueda de ya o una rentabilidad ya si ellos lo ven es como un valor agregado hacia el futuro su modelo de negociación es completamente contrario a los nuestros en un momento determinado ellos valoran mucho que los proveedores y los socios establezcan contactos regularmente con ellos regularmente es muy regularmente en donde le están informando digamos de nuevos productos y de la evolución del negocio mejor dicho que todo tenga para ellos un acto común en un momento determinado frente al sostenido de la comunicación entonces ellos manejan los tiempos de manera muy básica y demasiado rígida entonces suelen tener unas agilas de trabajo supremamente cerradas de tipo personal y digamos que las negociaciones les gusta que comience con el nivel ejecutivo alto ¿sí? y ya después de que se empieza a hablar se saluda se empieza ya a manejar los intermedios o sea a ellos les importa mucho que esa primera persona que llegue es la persona que lleva el peso de la negociación pero la persona que lleva el peso de la negociación en un momento determinado para abrirla no suele ser quien cierre los acuerdos ¿sí? entonces digamos que por eso es que los japoneses casi siempre van a llevar de hecho siempre muchas personas a una reunión de negocios entonces por eso también es aconsejable que la persona que es extranjera acuda con al menos dos personas más en representación de la empresa extranjera entonces ahí eso es una parte para el japonés es muy importante el tema de la transparencia es algo que es para ellos y ellos ellos han tenido muchos conflictos con los latinos es por ese tema de la transparencia entonces para ello digamos en las presentaciones usted debe tener muchísimos datos muchísimas cifras muchísimos datos todo el material escrito que usted tenga en lo posible aportarlo también todo lo que sean catálogos ofertas todo lo que quiera ¿por qué? porque eso es una manera para ellos de mostrarlo de manera impecable ¿vale? el contacto visual digamos antiguamente era muy escaso ¿no? pero hoy en día ya el japonés lo ve como algo habitual entre los ejecutivos más jóvenes para ellos el mirar al otro no importa si es una persona mayor si a veces se puede sentir incómoda entonces ahí es un punto importante otro punto muy importante que ellos si lo manejan todavía hace parte de su cultura es el silencio porque son personas muy pacientes y suelen esperar a que hablen todo lo que puedan sin interrumpir ningún argumento entonces frente a ese término el tono de la conversación siempre hace seria y nunca les gusta que haya humor o sea debe ser exento en el momento de la negociación de humor entonces apenas se debe gesticular y se debe evitar un comportamiento de hecho extrovertido o emocional se debe ser absolutamente inundar ¿vale? el lenguaje es muy amigo entonces ellos evitan decir el no el que es el guie directamente por un sí que es un ay espero estarlo haciendo bien después me lo corregirá mi compañera entonces digamos ellos quieren es que se escuche que se comprenda pero ellos todo el tiempo pueden estar moviendo la cabeza y eso no significa aceptación en ningún lugar o sea en las discusiones tiene que buscarse siempre una armonía ¿no? una sonrisa porque esto es muy importante debe haber un consenso entre ellos siempre en ese grupo de personas para que su propuesta sea válida para que su proyecto salga adelante porque además de todo para ellos es importante dado que para eso significan ellos el término del espíritu del grupo ¿vale? entonces cuando ya se obtiene esto la implementación ya suele ser súper rápida ¿vale? su inglés pues digamos que no muchas veces digamos no es que sea muy elevado o no sino que ellos manejan aún así muchísimos conceptos japoneses en su propio en el inglés que lo hablan ¿no? entonces digamos que ahí lo que uno le toca es mirar que uno tenga mucha fluidez con ellos en el inglés es demasiado importante en las relaciones internacionales en cualquier país de hecho ese es el idioma que se impone ¿vale? luego de que ya termina eso a ellos les gusta generar relaciones personales entonces primero para ellos se hacen amigos y luego se hacen negocios y eso sí para ellos es supremamente importante entonces las reuniones sociales les son importantes en restaurantes en bares y después del trabajo contribuyen a una buena ocasión para fomentar el conocimiento de la otra persona eso es una parte de hecho hace parte de su estrategia ¿vale? ahora bien digamos que ahí hay un gran esfuerzo que debe ser frente a los términos de la aceptación y la adaptación son características muy diferenciales de Japón ¿por qué? porque digamos plantearnos exportar productos a Japón debemos tener en cuenta todas las particularidades que hemos hablado digamos en este momento digamos para ellos en los términos del tiempo en los términos de la confianza en los términos de la claridad son bien importantes y si no se plantea bien pues para ellos va a ser como un decir una pérdida de tiempo ¿vale? y bueno ya para ir cerrando vamos al caso que espero alcance el tiempo y es el caso chino ¿por qué? dejo el caso chino de últimas porque realmente para nosotros es un paradigma digamos es el país que en este momento frente al término económico es el país que más influye en el mundo ¿no? es el país que más tiene intercambios es digamos el lugar que en este momento tu clase realista nos va a generar mayor interés a futuro para venderle claro el problema son nuestras capacidades de producción la eficiencia que tenemos frente a los términos de la negociación y la comprensión de sus diferencias culturales ¿por qué? porque es que para negociar con los chinos eso es otro mundo o sea mirar su entorno cultural y sus valores que son realmente impactantes en el estilo de la comunicación usualmente los empresarios chinos consideran a los occidentales como personas agresivas e impersonales y por ende digamos y más que todo con nuestro país tienden a ser desconfiados a dudar de las buenas intenciones ¿sí? cuando un extranjero quiere ir a negociar con ellos entonces la confianza es muy pero muy difícil de ganar y sin ella es imposible desarrollar una buena relación comercial entonces parece para que un proceso sea un negocio exitoso debe conocerse y desarrollarse unos elementos que vamos a tratar de verlos para ellos el primer gran elemento ok ¿dónde está? ah bueno aquí lo vamos a ver ahorita lo miramos es ese término que se llama el Wang Xi en China y es que digámoslo así ¿qué significa? el Wang Xi son las buenas relaciones el negociador occidental no suele comprender qué tan importante es la relación personal para el éxito de la negociación entonces ganarse la confianza y tener éxito en la negociación es absolutamente vital para desarrollar el Wang Xi el concepto del Wang Xi existe desde hace más de 2500 años como decía o sea fue fue un un códice desarrollado por Confucio imagínense eso pero es que el tema es que está demasiado arraigado a la cultura china ¿vale? ¿qué significa esa amplitud entre dos personas que es la acción que a veces nos imposibilita desde nuestro modelo mental diferenciar entre la vertiente efectiva de la amistad entre dos personas y aspecto utilitario de la relación comercial ¿vale? o sea cuando un aspecto termina el otro termina también si termina el negocio termina la amistad entonces en la sociedad china las relaciones personales dominan y no se pueden separar de la relación entre el negocio entonces el concepto varga algo muy complejo frente a los términos del valor del compromiso del buen desarrollo entonces por ejemplo el término de la humildad para ellos como usted lo exprese como negociador extranjero es demasiado importante ¿vale? y pues bueno uno realmente si quiere pretender llegar por ejemplo a un país como china y enseñarles a negociar pues ellos tienen un poquito más de tiempo que nosotros ¿no? y bueno digamos que eso es algo que uno va viendo en la sociedad para ellos el término del guanxi depende del estricto sistema de reciprocidad en un momento determinado ¿no? que está ahí se llama el huibo que a lo largo del plazo que implica el huibo que es a lo largo o a largo plazo para ellos el tema de la reciprocidad el hecho de cómo yo tengo una reciprocidad es importante entonces hacer caso mismo al término reciprocidad beta al negociador o a la empresa de cualquier futuro negocio en ese país y es visto incluso como algo inmoral o sea ahí es algo muy importante mantener esa brecha entonces el favor recíproco es una fuerte norma social y es moralmente vinculante en la sociedad china o sea quien no devuelve un favor recibido es considerado una persona sin credibilidad desleal de bajo distinto de bajo digamos estirpe social entonces cuando usted quiere comenzar a construir ese es un proceso que toma tiempo vuelvo y le digo aquí en estos temas todo es tiempo y digamos es probablemente empezar por intercambio negocios de pequeñísimas cantidades y a medida del tiempo se va estableciendo ese one sheet solo las cantidades van incrementando y esta es solo una de las estrategias digamos sensatas para examinar la fiabilidad de la empresa donde ellos van a tener negocio si o sea no es solo para negocios con chinos si ustedes se fijan bien es un término que puede servir en cualquier negocio en el mundo vale entonces ahí les digo que pena cuando usted me habla esto no ahí vuelve un tema que yo les quería contar aquí en el tema de China y es ese tema del intermediario es demasiado importante no se imagina ese intermediario ese shong yang ren que es muy importante es ese actor digámoslo así que nos ayuda a poder mediar para poder llegar a una empresa o sea para el desarrollo de ese guanxi que lo que vimos hace un momentico ese proceso a largo plazo el proceso de ese desarrollo de cierre negocios necesitamos tener un enlace de relación entonces estos sujetos estas personas que nos ayudan a mediar son personas que realmente trabajan allá como intermediarios o sea es un tema histórico si usted quiere llegar allá primero llega por medio de este intermediario de este shong yang ren que por esos temas históricos para ellos realmente son presencias absolutamente comunes y de hecho cada día es más importante en frente a los términos de la negociación porque un intermediario puede usar su guanxi o sea esa relación que ella tiene con el tiempo con la organización para poder acercar las partes y proporcionar confianza entonces es un intermediario que en primer lugar si usted lo busca debe ser una persona muy confiable que además de todo sea una persona que conozca realmente la otra organización y esto va a facilitar la transacción comercial claro por supuesto esta persona siempre va a ganar pero pues es parte digamos de su cultura en China las reuniones con extraños están caracterizadas absolutamente por la desconfianza y las súbicas por lo que de verdad es importante el intermediario porque introduce la persona en la negociación muestra su perfil digamos si se le paga para que la persona esta persona realmente muestre el perfil que es de uno y no haya tanta desconfianza y claro los chinos confían en los intermediarios ¿por qué? porque si la empresa que participa en la negociación no cumple con los acuerdos ojo con esto el intermediario también se vuelve alguien responsable y cargará con la deshonra entonces por eso tampoco es que sea tan fácil así de la noche a la mañana con su intermedio diario entonces en este caso porque ese intermediario perdería ese prestigio para poder mediar en los negocios entonces ahí el intermediario está arriesgando con la empresa la cual va a presentar entonces este intermediario realiza esos primeros contactos establecen las reuniones y una vez empieza el proceso de negociación interpretan los intereses de las partes sirve como un mediador para optar por los acuerdos que le van a seguir ¿vale? porque para ellos ¿qué es muy importante? es muy importante el estatus social en la jerarquía o sea digamos para los occidentales es muy difícil entender la formalidad de manejar a los chinos en los negocios porque nosotros somos por naturaleza mucho más casuales y esto no está bien visto en un país donde se ha establecido un estándar de etiqueta y de comportamiento que proceden de una filosofía de confusión entonces digamos que hay evidencia en China un profundo respeto por las personas por ejemplo mayores o superiores a las que se les debe ojo con el término obediencia entonces ese respeto a la jerarquía es fundamental y la negociación y establecer esos encuentros y las estructuras organizacionales y esos procesos de negociación es reconocer las jerarquías entonces digamos en China cuando hay negociaciones los altos ejecutivos a diferencia de otros países no acuden los altos ejecutivos no acuden a las primeras reuniones ¿vale? porque es una regla importante para ellos que tiene que ir respetando la jerarquía para que vayan subiendo hasta que lleguen al nivel más alto en donde se van a igualar los niveles entonces digamos tampoco una persona digamos de aquí de estos países debe enviar un ejecutivo con alto rango en la primera negociación porque ni es tan poco bien visto sino reservarlo en el momento de la firma del contrato o reuniones que sean realmente trascendentales para avanzar en la negociación porque desde ahí ellos lo que buscan cuando ya tienen un análisis desde el punto de vista de este Wang Xi que son esas buenas relaciones es llegar a esa armonía interpensora que es muy importante para ir a la negociación ese famoso ese Ren Xi que es la armonía en las relaciones entre socios que determinan las acciones para iniciar y mantener la relación comercial entonces evidencia que existe una armonía entre las empresas y hay una armonía entre los negociadores ¿vale? y para que eso se logre se necesita tiempo pero aquí el tiempo no es de semanas aquí el tiempo es de meses Ren Xi se basa esencialmente en el respeto la amistad y los sentimientos positivos imagínense todo este rollo entonces esa armonía está digamos fomentando está en el fomentar esas relaciones sociales que se deben y convirtiendo en algo un poco más frecuente con el tiempo ¿vale? para generar las oportunidades de desarrollo y entonces los chinos tratan de cerrar negocios siempre teniendo un gran Ren Xi porque si no es así es visto como un acto agresivo y grosero pero si la contraparte trata de mantener su alto nivel de armonía interpersonal para los chinos es considerado un acto de alto interés y en ese caso ellos van a volar las mejores opciones para mantener a ese cliente todo esto ¿por qué? porque ellos tienen un pensamiento absolutamente holístico ¿vale? que para ellos es el estudio de un todo pero sin separar sus partes ¿qué significa esto? que para ellos es entender todo lo que describe los antecedentes de la empresa su historia su tradición su contexto y el contexto donde se desenvuelve o sea la coyuntura ¿vale? para ellos cerrar un negocio es solo un inicio y piensan en muchas posibilidades y opciones que se pueden presentar con ese empresario occidental al firmar y finalizar la negociación entonces desde ahí se plantea que los empresarios chinos están mayormente orientados hacia los procesos en este caso mientras que nosotros los occidentales lo orientamos más hacia donde hacia los objetivos porque uno tiene un objetivo ¿cierto? el objetivo ganar el objetivo desarrollarse no es para los procesos importantes para los empresarios occidentales el contrato se especifica la obligación de las partes sin embargo para los chinos las negociaciones muchas veces implican entendimientos e intenciones que no se especifican en un contrato entonces para un occidental existe la costumbre de separar y negociar los temas tales como el precio ¿cierto? los pagos las garantías los tiempos de entrega los chinos quieren negociar todos los aspectos de manera global lo que puede retrasar el proceso mientras lo entendemos entonces es importante saberlo respetarlo para que de esa manera digamos no haya ninguna frustración en el momento del negocio porque cualquier cosa que ellos vean en la expresión de nosotros inmediatamente se paran y se van porque ya no hay en este caso esa armonía interpersonal ¿vale? pero yo creo que todo tiene que ir de la mano y si no hay esa armonía personal pues nos vamos al principio que es lo más importante ¿cierto? que es ese guanxi que es lo que más se debe cuidar en el caso de ellos cuando ya usted mira eso que existe esa primera fase de tema y de todo lo que llevamos para esa primera fase ahí ya llega ese yeyian que es ese tema de la historia de ellos frente a los términos de la costumbre del chino hacer una persona que ahorra ¿no? como resultado de todas las variaciones que han tenido en sus políticas y en su economía a lo largo de su historia entonces como ellos tienen eso muy fuerte les gusta es parte de su cultura el regateo ¿ok? llevado específicamente a los términos de la negociación entonces se interpreta como la posibilidad de negociar frente a los términos de los márgenes que se tengan entonces uno le tiene que tener un buen margen de precio para poder negociar y por eso establecer el precio muy alto cuando se está ofreciendo o muy bajo cuando se está ofertando es una práctica total ¿para qué? para ellos de gritar la otra parte pero de manera respetuosa entonces van a ir negociando a veces son cosas absolutamente incalculadas para uno si esta gente lo quieres robar a uno no el tema es que básicamente ellos quieren que usted siga negociando hasta que usted se rinda llegue un precio bueno ya no puedo más y entonces en ese momento dicen como ok ya llegamos a ese precio y usted si no ha tenido la suficiente paciencia puede terminarlo antes de poder generar el acto de una mayor generación entonces claro en el punto de arranque de la negociación los chinos suelen ser bastante exagerados y en algunos casos puede considerarlo un insulto pero ahí lo que no debe llevar es a la contaparte al uso de estrategias agresivas siempre lo más importante es la suavidad se debe seguir la negociación persuadiendo mirando esos resultados esperados mirar digamos que para los chinos el tema de la paciencia es un acto cotidiano entonces el proceso de negociación no es una excepción entonces las personas que hayan negociado de aquí para allá deben de muchísima paciencia y digamos que en este caso las negociaciones implican un tiempo pero al final las buenas condiciones en términos de precios pueden generar que los chinos lleguen a un acto en donde realmente se maneje la acción final de manera positiva ojo con esto los chinos son muy famosos creo que son los más famosos negociadores en el mundo frente a los temas de manipular situaciones y regatear entonces hay factores que ellos utilizan a nivel psicológico que hacen parte de su desarrollo y de su aprendizaje para el buen manejo del tiempo entonces ojo que a ahí no me toca tener muy clara la mente antes de la desesperación entonces ya desde ahí ¿qué es lo que pasa? que ya se ha logrado mediante el término de los precios y ahora viene un término de la reputación que es fundamental para establecer la relación es vital que haya un reconocimiento de la organización es vital ofrecerle que lo que lleva a negociar con ellos es un acto además positivo para su marca ¿vale? y que uno entiende que negociar con ellos es muy bueno porque su marca es la mejor entonces digamos que con la evolución tecnológica los chinos tienden a revisar siempre la página web y obtener toda la información y el conocimiento de la empresa entonces ¿qué es ese mianzi? es básicamente la idea de generar confianza del socio comercial para realizar la transacción con la otra parte entonces ese mianzi personal está centrado en ese comportamiento de los participantes ¿ok? entonces la negociación se define en un lugar específico de unas personas donde esas personas ya son reconocidas y toca ganarse todos los términos o sea es que esto no se puede perder el mianzi no solo se puede perder en cualquier momento sino que también se puede ganar frente a los términos de manera de la negociación entonces la dinámica de la acción es muy importante un buen mianzi digamos se logra cuando se agradece y se reconoce las buenas propuestas presentadas y son exaltadas por el colectivo chino en la negociación entonces ¿qué pasa? las acciones que hacen perder ese mianzi son la interrupción cuando otra persona está hablando la crítica el enfrentarse con la contraparte de alguna manera el demostrar rabia o ser agresivo una vez se pierde ese mianzi ya es muy difícil llegar a una cuerda todo lo que ha pasado han llevado meses en este último punto que la gente no lo entiende entonces ahí es cuando se puede perder todo lo que se hizo porque para ellos es muy fuerte el acto del valor que tenga la contraparte para generar la confianza porque entonces es cuando tenemos que mirar que tenemos que tener para ellos parte de su política es el trabajo que no la negra o esa resistencia entonces ellos premian siempre el trabajo duro la resistencia el trabajo permanente y constante es un elemento exhaustivo en la negociación en la estrategia en la táctica es un elemento que nos genera ese proceso de negociación para generar las acciones finas entonces desde ahí lo que debemos tener es mucha paciencia para obtener los resultados que deseamos generar las acciones de negociación frente a los términos que pueden durar días y meses entonces nunca perder la paciencia presentar siempre los resultados prospectivos o sea cuerdas imágenes cierto que se va a ver a futuro entonces como yo les digo finalmente todo lo que es negociación es afectado por la cultura y en el caso de China es mucho más complejo de lo que parece muchísimas gracias